La sensibilidad dental es una afección común y puede desarrollarse con el tiempo por diferentes causas. La sensibilidad dental se genera básicamente porque nos estamos exponiendo diariamente a diferentes factores externos que nos pueden generar dolores o molestias en los dientes. Se puede dar por alimentos, por cepillado, por manera de morder o de ocluir. Esto ocurre cuando la parte interna más blanda de los dientes, denominada dentina, queda expuesta. Preste atención a las recomendaciones por parte de los profesionales. Eso todo depende del pH de los alimentos. Podemos tener como los tipos de las gaseosas que son un pH ácido en el cual nos puede generar mayor sensibilidad dental. También tener en cuenta que las cremas dentales que vemos en redes sociales que nos ayudan a blanquear los dientes, por el contrario, nos está causando un daño y nos causa más sensibilidad dental. Hay cremas que por sí tienen un grano, microscópicamente tienen un grano más fino o más grueso. Eso va a generar también un poco de desgaste sobre el diente. Y también más allá de eso, también es el cepillado o el tipo de cerdas que utilizan en el momento de comprar un cepillo que deben de ser suaves en general. ¿Para qué? Para que el paciente cuando se cepille no genera una lesión muy fuerte, porque a veces son muy agresivos al momento del cepillo y generan lesiones que van a producir una sensibilidad. Algunas veces el malestar dental es causado por otros factores, como caries, un diente agrietado o astillado, un empaste desgastado o una enfermedad de las encías, por lo que es recomendable ante la detección de algún síntoma, visitar al odontólogo e iniciar un tratamiento de manera oportuna.